Este viernes comenzó el novenario al Santísimo Cristo del Ojo de Agua en el que habrá múltiples actividades y que culminará el día 11 con la fiesta principal a la que se espera la asistencia de miles de personas. El novenario comenzó a las 5 de la mañana con el Rosario de Aurora, donde los feligreses partieron del templo parroquial a las iglesias aledañas. Todos los días del novenario habrá misas dedicadas a distintos grupos de feligreses, peregrinaciones y un ambiente festivo en las cercanías de la parroquia. El 11 de septiembre a las 5 de la mañana comenzarán los festejos con las mañanitas al Santísimo Cristo del Ojo de Agua. A esa misma hora se realizará la misa solemne a cargo del obispo Fray Raúl Vera López. A las 7 habrá una misa por los puesteros. A las 8 misa por taxistas y transporte público. A las 9 misa por bienhechores de las fiestas patronales. A las 10 misa por los feligreses de la comunidad de difuntos. A las 11 misa por comerciantes de la parroquia. A las 12 misa de niños a la que están invitados todos los payasos de la ciudad. A la 1 misa con los danzantes. A las 2 misa de gratitud por el padre José Luis del Río Santiago. A las 3 rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. A las 4 misa por los luchadores y a las 5 recepción festiva de la peregrinación. A las 9 misa del jubileo por los 40 años de la parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua. Además habrá danzantes, comercios alrededor del templo, peregrinaciones y la fiesta religiosa culminará con el encendido de los fuegos pirotécnicos. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.